¿Tranquilo, ansioso, porque es casi como volver a debutar? Sí, ansioso más que nada, sí. Sería un lindo debut también, porque tanto tiempo que no juego, y bueno, más contra un grande como River, sería lindo, aparte de volver a jugar, ganar, ¿no? Aparte de que jugaste en primera división, rápidamente te convertiste en titular, y no te había tocado estar afuera. ¿Cómo viviste este tiempo con algunos problemas en lo político, en el club, con resultados que no se daban, con un cambio de técnico? Sí, cambio de técnico, arrancamos el campeonato con algunas bajas también, varios lesionados, pero bueno, ya todo pasó, los lesionados ya están recuperados, así que bueno, esperando el momento para jugarlo, y hacerlo mejor para Racing, para que pueda salir adelante. Y Caruso, lo conociste en estos días, ¿qué impresión te ha dejado? Sí, sí, la verdad que Caruso lo conocí cuando llegó, la verdad que me dio confianza, tanto a mí como a mi compañero, para que, bueno, también a los lesionados le habló mucho, para que estemos bien, ¿no? Para que nos pongamos bien al 100%, porque en este momento se necesita de todo. ¿Te volvés a sentir titular? Carabar Up!